Wether in a car or on a horse We don't mind using excess of force Sled up, sled up Bienvenidos a WatchMojo Español Yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones Para el top 10 de las razones para despedir al jefe Gorgory Yo chief, we got a problem here I see a vase, but Eddie sees two people in profile Now this may shock you, but you're both right Hold it right there, Sancho Bob You're under arrest By Lucifer's beard Ah, yeah It's a good thing that drifted by this brothel Looks to me like he suffered a lot, chief Oh, geez, Lou How long are we gonna let me keep drinking this thing? Para esta lista veremos todas las razones Por las que el divertido jefe de policía de los Simpson Debería dedicarse a otro trabajo ¿Cuál es tu momento favorito de Gorgory? Haznoslo saber en los comentarios Número 10 Es increíblemente flojo Varios El jefe Gorgory prefiere echarse una siesta que resolver un caso No es raro encontrarlo durmiendo en el trabajo O ignorando sus obligaciones ¿Qué en nombre de Dios estás haciendo? ¿No es este 742 Evergreen Terrace? No, eso está al lado de la puerta En un episodio persigue el imprudente Homero y Snake Que se pelean encima de un coche Su crimen, en palabras de Gorgory Despertar a un oficial de policía ¿Qué? En otro ignora una llamada de emergencia Mientras espera que se anuncie un sorteo de lotería Alegando que el número que marcaron es en realidad El 912 Aunque es importante estar descansado Para el trabajo el jefe Gorgory definitivamente lo lleva demasiado lejos Por otra parte con su inteligencia tal vez sea mejor que duerma Número 9 Comprar smoothies en lugar de buscar a Lisa Smart and Smarter Al igual que Homero El jefe Gorgory le cuesta decir que no a su apetito Pero incluso el padre de los Simpsons Sabría que es mejor ir por algo de beber En lugar de buscar a una niña desaparecida ¿Por qué no puedes aceptar el hecho de que Lisa es suficiente para cuidarla En la temporada 15 Smart and Smarter Lisa celosa del recién descubierto intelecto de la pequeña Maggie Se escapa de casa Homero y Marge solicitan la ayuda de los mejores de Springfield Y la primera propuesta de Gorgory es comprar smoothies Finalmente Lisa es encontrada a salvo y ayuda a Marge a salvar a su familia Pero como de costumbre El jefe Gorgory aporta poco más que una incompetencia hilarante Número 8 Maltratar a Lou Varios Los grandes jefes inspiran a sus empleados a hacer lo mejor que puedan Eso no describe al jefe Gorgory Que normalmente trata al oficial Lou como una molestia a la que no soporta escuchar Y lo peor Lou suele tener razón Y Gorgory se niega por completo a hacer caso a su sentido común En un episodio Gorgory arresta a un inocente Bob Patiño A pesar de que Lou le informa de que su hermano ya ha confesado el crimen Cecil solo se confesa voluntariamente Eso es un buen trabajo Lou Te harás sergente por esto Uh, yo ya soy sergente Quizás tú eres Pero yo digo que Bob vuelve a la cárcel En la película de Los Simpsons Lou le dice que es probable que el gordo Tony y su pandilla de mafiosos Se hayan deshecho de un cadáver y no de los restos del jardín Como afirman y Gorgory vuelve a desautorizarlo Uh, Chief, creo que había un cuerpo morto en ahí Yo también pensé, hasta que él dijera de la cárcel Tienes que aprender a escuchar, Lou En cualquier otra ciudad que no sea Springfield Lou sería el que tomaría las decisiones Número 7 Medicar a Rafa desde el armario de pruebas Midnight RX Definitivamente el jefe Gorgory parece querer a su hijo Rafa Pero un padre cariñoso no siempre es bueno Ralph seguramente tiene mucha imaginación Oh, sí, el niño es increíble Quiero decir, las escuelas especiales están en todo el mundo En la temporada 16, Midnight RX Una crisis de medicamentos recetados Hace que la gente de Springfield Vaya desesperadamente a conseguir sus tan necesitadas medicinas Gorgory recurre al uso de medicamentos de contrabando en el armario de pruebas para tratar a su hijo Inmediatamente se muestran los efectos de estos medicamentos inapropiados Con las pupilas de Rafa dilatándose hasta un tamaño imposible Y él exclamando un clásico Ralphismo Alguien tiene que llamar a la policía sobre este jefe de policía Junto con los servicios de protección infantil Número 6 No ayudó a Apu y Manjula a salvar a sus hijos 8 Misbehaving Si necesitas ayuda para recuperar a tus hijos No esperes que el jefe Gorgory te ayude En este episodio, los octillizos de Apu y Manjula son retenidos como rehenes en un zoológico Para un espectáculo de entretenimiento en vivo Entonces van a la estación de policía para tratar de conseguir la ayuda de Gorgory De inmediato, él les dice que no puede hacer nada Y queda claro que ha sido comprado Como lo demuestra el saco gigante de maníes de calidad de elefante que tiene a su lado Los octillizos se salvan Pero una vez más los personajes y los espectadores ven lo inútil que es el jefe Gorgory Cuando se trata de ayudar a los ciudadanos de su pueblo Número 5 No se creyó el robo de la licorería Bart Gets an Elephant Es bueno tener algo de escepticismo pero no al nivel del jefe Gorgory Cuando el elefante de Bart Stampy se alborota El departamento de policía recibe un montón de llamadas sobre su destrucción Podemos entender que Gorgory no se lo crea Pero justo después contesta sobre un robo en una licorería En la que está involucrado un agente que ha sido disparado Su comportamiento aburrido y sus respuestas sarcásticas son suficientes para descalificarlo para su trabajo Pero también está claro que la inacción de Gorgory en realidad hace que su comunidad sea aún más peligrosa ¿Habrá leído demasiadas veces el pastor mentiroso? Número 4 Decirle a Bart que salte The Voice of Bomber El jefe Gorgory tiene el poder de denunciar el maltrato y ayudar a la gente a sentirse segura Pero él prefiere sumarse al montón En este episodio de la temporada 18 Bart hace que su equipo de béisbol pierda el campeonato Y que él se vuelva odiado por todos en la ciudad Este tormento se vuelve tan malo que se sube a una torre de agua listo para lanzarse a su muerte Se forma una multitud para observar que incluye a nuestro no tan sensible jefe Después de que todos los demás estén de acuerdo en que ya no están enojados con Bart Se oye una voz desde un megáfono diciéndole que salte ¿Quién más podría haber sido? Número 3 Liberar a Snake y otros criminales de la cárcel Lisa o Nice Todos estos artículos son dignos de ser desechados Pero este es motivo para que el propio jefe Gorgory se ha encerrado Cuando los equipos de hockey de Bart y Lisa se enfrentan El entrenador de Bart, Gorgory, visita la cárcel para decirle a Snake Y a otros que pueden venir a ver el partido si prometen volver a la cárcel A pesar de que Snake le dice que eso no va a suceder Gorgory les ofrece dejarlo salir definitivamente si abandonan su estilo de vida criminal Snake sigue diciendo que no, pero Gorgory no lo escucha Como era de esperar las cosas terminan en caos Ey, al menos Snake sabe de la importancia de la honestidad Número 2 Disparar al capitán del equipo de baloncesto de la escuela Treehouse of Horror 6 Este es un episodio de Halloween así que técnicamente no es considerado canon Sin embargo no está muy lejos de algo que Gorgory haría en un episodio normal Cuando las mascotas publicitarias gigantes cobran vida y se desbocan en Springfield El jefe Gorgory acaba rápidamente con una que sale de una tienda de ropa grande y alta Pero su arrogancia es rápidamente interrumpida cuando Lou le informa Que en realidad le disparó al capitán del equipo de baloncesto de la escuela El ridículo razonamiento de Gorgory de que se estaba convirtiendo en un monstruo No se sostendría en ningún tribunal Para ser exactos, ese es un estudiante alto Antes de revelar nuestra selección número 1 Aquí hay algunas menciones honoríficas Destruir la iglesia Sky Police Robar dinero del armario de pruebas para la fiesta de cumpleaños de Rafa Symprovised No impedir que los octenvilianos entraran en la frontera Coming to America Antes de continuar asegúrate de suscribirte a nuestro canal Y activar las notificaciones para ver más videos Número 1 Su corrupción Varios El jefe Gorgory se dedica a proteger y servir Es decir, si hablamos de protegerse a sí mismo y servir a sus propios intereses Usará su poder de muchas maneras Desde golpear la luz trasera de Homero después de que Lisa hiera los sentimientos de Rafa Hasta permitir que sus oficiales se queden con los jeans falsos descubiertos en la escena del crimen Y no podemos hablar de Gorgory sin hablar de lo ansioso que está por aceptar sobornos Con la placa de la policía de Springfield que dice Solo sobornos en efectivo Pero todavía está claro que Gorgory es demasiado corrupto para su propio bien y el del pueblo ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos ¡Gracias! ¡Gracias!